Jadir, despliega tu equipo en los cruces. Envíalos a todos. Sí, hermana. ¿Cuál es el plan? El lobo está con el carnicero. Los terroristas les dan cobijo. Bravo registrará todas las casas. Mi gente os ayudará. Si tratan de huir a las montañas, solo hay una salida. Tarik al-Mut, la carretera mortal. Los rusos la bombardearon en la invasión y mataron a los que huían. Hay un pueblo justo en el cruce. Envíe allí a Jadir y a sus tropas para una emboscada. Alex y yo nos uniremos y nos apostaremos en la carretera para esperar al lobo. La carretera está debajo. Jadir tiene refuerzos para emboscar al lobo. Aquí somos presa fácil para los rusos. Sí, tenemos poco tiempo. Los de Barkov están en marcha. Ha perdido el control. Y quiere recuperarlo. ¡Espera aquí! Venga, hay que interceptar al lobo en el paso. Antes de la guerra, en este pueblo vi a familias felices. La reisa es la mejor medicina. Cuéntame un chiste. ¿Qué pasa cuando la CIA se va a dormir? No sé. Se infiltran en la cama. No está mal. Es más gracioso en mi idioma. Lo has contado en tu idioma. Tenla a mano. A la orden. Jadir ya ha tomado la posición elevada. Papá llamaba a Jadir Shabal, su leoncito. ¿Qué le pasó? Murió luchando. ¿De dónde han sacado tanto dinero para esto, joder? Buena arma, hermano. Protégelo con tu vida. Y él hará lo mismo. Gracias, Jadir. Es perfecto para esta distancia. Te ayudaré a apuntar. Somos hermanos. Haz que sienta orgullo. Localiza un destello cerca de la carretera. Lo veo. Ahora ajusta el aumento. De acuerdo, comandante. Qué formal. Reúnete con los demás, Ali. Sí, comandante. Quédate con él y verás a mi equipo por la carretera. Sí, ya los veo. Nos ayudarán cuando ataquemos el convoy de Alcatala. Raza, pon un blanco junto al autobús. Me fío de ti. Las marcas verticales indican la distancia. 200 metros cada una. Ponte a cubierto. Objetivo a 400 metros. Apunta dos marcas por encima. ¿Y con viento a favor o...? Dos marcas. Entendido. El viento de... ¡Impacto! Se te da muy bien, Alex. Mi hermano es tu fan número uno. Probemos con otro blanco a otra distancia. Hay una casa azul a lo lejos. ¿La ves? Veo la casa azul. Hay fruta sobre la nevera. Está a 600 metros. Dispara cuando estés listo. ¡En el blanco! ¡Qué bien! Se le da disparar a la fruta. Lo he oído. Vaya tela. Más atención, chicos. Veo que ya lo has pillado. Aprovecha el entorno. Las banderas indican la dirección del viento y los puntos de referencia a la distancia. Comprendido. Vale. Ahora, no pierdas de vista la carretera. No tardarán mucho. Aquí solo hay viento. Esta misión va a ser interesante. Sí, 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 sí. Veo algo junto a esa bomba de petróleo. Nada, unos perros. Sigue observando la carretera. El lobo llegará pronto. Pues a ver si no tarda mucho, tío. Que se la se atarde. Ey. Ey. Vehículo aproximándose por el este. Recibido. No ataquéis. Han visto un vehículo. Por la derecha. Podría ser el lobo o sus hombres. Parece que al fin tenemos compañía. No parece que sea el lobo. Son exploradores del lobo. No dispares. Necesitamos un tiro limpio. Alí, ¿los ves? Están subiendo al tejado. Atención al tejado, Alex. Dos en el tejado. Sí, ya los veo. 400 metros. Dispara cuando estés listo. Buena. Uno más. Buena puntería. Dos exploradores abatidos. Despejado. Dalí, puedes avanzar. Jadir ha tenido una idea. Le vamos a tender una trampa a los hombres del lobo. Sí, la estamos teniendo. Cubre el equipo que lleva el vehículo. Vale. Matar al lobo no significa que recuperemos el gas. Ya. ¿Qué pasará si no lo encuentras? Debo hacerlo. ¿Están poniendo bombas dentro? Bien, ahora ponte a cubierto y espera la señal. Los hombres del lobo tendrán que mover el vehículo para pasar. Espera hasta que estén cerca para destruirlo. Prima, veo el convoy al este. Entendido. Vamos, primos. Luchad bien. Los soldados del lobo están a la derecha de la carretera, Alex. Tres vehículos de Alcatala. Los veo. Espera. Deja que se acerquen. ¿Las penchón? No. Dejad que se acerquen. Más cerca. Venga, sin miedo. Lo ven. Van hacia el vehículo. Eso es. Los veo. Acercados, Vapitas. Tres. Dos. Detona el vehículo, Alex. Atacad, atacad. Abre fuego. A la izquierda del autobús. Buen tiro. Muy bien, Alex. Ojo a las ventanas. En el blanco. ¿Está explotado? No, ¿verdad? Encima del autobús. Ya no está encima. Bueno, por lo menos no aquel. En el autobús. Buen tiro. Joder, si se siguen subiendo ahí los hijos de puta. Joder, se mueve. Chinga su madre, cabrón. Jadir, retira tu equipo. No deberíamos retroceder. Hazlo. Atrás, salí. Sal de ahí. Creo que están jodidos. Páralos. Dispara los motores. Destruido. Buen tiro. Bien hecho. Soldados de puestos. ¡Aquí está muerto! Hijo de su puta. Y nadie me viene a tocar los huevos. Yo seguiré con la Franco porque quiero y punto. Esto no es una Franco. Esto es una aniquiladora de familias. Hijo de su puta. ¡Oh, shit! La boca. Si eres muerto. Alex, eliminalos. ¿Dónde? Busca los fogonazos cuando disparen. Los veo. ¡Han caído! Si no lo podrá. Hay otro equipo de mortero de Alcatala, Alex. ¡Acaba con ellos! ¿Dónde está el equipo de Alcatala? ¡Oh! ¡Nos tengo en la mira! ¡Abatidos! ¡Despacado! ¡Ya está! ¡Negativo! ¡Aún queda un mortero! ¡Los tengo! ¡Los neutralizados! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Dispara otra vez! ¡Muy rápido, tío! ¡Dispara la camioneta! ¡La camioneta! ¿Qué coño crees que hago, Cerda? ¡Apunta al conductor! ¡Dispara, Alex! ¡Dispara! ¡Se acerca demasiado! ¡Te cago en la puta, tío! ¡Educación vial! ¡Buen tiro, Alex! ¡El lobo debe de estar en camino o no enviarían a estas fuerzas! ¡Empieza a colocar explosivos, hermano! ¡Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex! ¡Ve al búnker este y reabastécete para cuando llegue el lobo! ¡Yo estoy bien reabastecido, hermana! ¡No te preocupes! ¡Me cago en la puta! ¡Ooooh! ¡La PP! ¡Ay, la aquí! Sí, bueno, es un subfusil ¡Vamos con un franco y con un subfusil! ¡Guay no! Hay cosas guays ahí Vale, me están muy juntos Alex, el capitán Price te llama por la radio Dice que es urgente A ver Aquí está Cuenta ¡Eco 3-1, jefe! Alex, el lobo ha abandonado la ciudad y se dirige a tu posición ¡Los rusos van detrás! ¡Al suelo! ¡Tropas en contacto, jefe! ¡Todos agachados! ¡Que no os de... ¡Revido! ¡Ya vamos! ¡El viento se ha cubierto! ¡Los disparos vienen de la carretera! ¡Lo veo! ¡Dispara ya! ¡Oh, el viento ha cambiado! ¡El viento ha cambiado! ¡Está soplando más fuerte! ¡Tendrás que ajustar! ¡Muy bien, Alex! ¡Alcatala se reagrupa en la carretera! ¡Podría ser él! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Joder! ¡Premio! ¡Putos rusos! ¡Hace lo que le dé la gana! ¡La gente de Barcov llegará pronto! ¡Oh no! Cambiado en idea porque dijeron Chacho, estamos muriendo a todos los que mandamos ¡A ver! ¡Hugo blanco a la izquierda, hermana! ¡Retrocedemos! ¡Alex! ¡Páralos como sea! ¿Esos? Vale, ya no hay... Vale, ya no hay... ¡Sí, que así, Alex! ¡Buen tiro! ¡Joder! ¡No se quieren parar los putos, eh! ¡No se quieren parar los putos, eh! ¡Están ocultando su avance! ¡Buen tiro! ¡Bien! ¡Deten a 3! ¡No se detuve a más! ¡Joder! ¡Un carajo, tío! ¡Guau! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cumfío en vosotros! ¡Están acercándose! ¡Dote! 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 ¡Soldado, junto a ese camión! ¡Soldado, junto al tanque de sufrido! ¡Solid! ¡Los veo! ¡Las de usa truco cñida! ¡Rachín, líquido! ¡Necesitamos! ¡Vamos, más potencia de fuego en el camión! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Dosé! ¡Disparad! ¡Vamos, te ganó! ¡Vamos, te ganó! ¡Necesitamos ayuda! ¡Y el Capitán Price! ¡No hay tiempo! ¡Hay más potencia de fuego en el camión! ¡Alex! ¡Sígueme! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Troco cñida! ¡Pero mira cómo pasa al lado del enemigo y le va a elevir cada vida! O sea, no dispara ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Pero mira, mira! ¡Va, mira, mira! ¡Va, mira! ¡Él va corriendo! ¡Él no está matando a nadie! ¡Llevo el camión repleto de explosivos potentes! ¡Es hora de usarlos! ¡Abre el portón deprisa! ¡Te cubriré! ¡Qué onda el portón, hijo de puta! ¡Esto es ya Juego de Tronos! ¡Gasbroso! ¡Sí! ¡Ahora se lo devolvemos a los rusos! ¡Las márteras están en el búnker deprisa! ¡Pues oye! ¡¿Joder, qué es esto?! ¡Un pago con tu misma morena! ¡¿Qué?! ¡Eso! ¡Ellos se usan nosotros también! ¡¿En tu hermana?! ¡Joder, no lo podía haber dicho antes, hijo de puta! ¡Ah, el Jadir este! ¡Se le ha ido un poco, eh! ¡Joder con el Jadir, eh! ¡Amigos! ¡Seguro que hasta mató a de los nuestros! ¡No me toques! ¡¿Cómo has podido?! ¡No había elección! ¡Tenemos una oportunidad! ¡No! ¡Así no! Hermana. Hermana. Alex. ¡Escúchame! Les doy el gas a los rusos Para ayudarnos. ¡Sólo para eso! ¡Díselo, Farah! ¡Díselo, Alex! Hace veinte años. Hace veinte años. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pequeña, es mi hija. Vamos, sacapa. Ya estás a salvo, ya estás a salvo. Pásamela, la cojo. Por favor, dámela. Pásamela. Pásamela, cariño mío, ¿estás bien? Pásamela. No, 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 no. Espera, y mi hijo. Adiós, hermano. Pásamela, ¿dónde está Jalí? Se quedó en casa esta guerra. No, 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 no. Pásamela, no, 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 no. No está. Estamos solos. Busquemos a Jadid y nos iremos de aquí ¡Walid! ¡Walid! Están buscando a los combatientes de la resistencia ¡Tenemos que ir! ¡Aún está en casa! ¡Te ayudaré, hermano! ¡Por aquí! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Estás conmigo! ¡Hay niños aquí! ¡Estamos desarmados! ¡No, no, no, no! Cariño, me aseguraré de que no hay peligro ¡Ve detrás de mí! Sí, papá, vale ¡Haz lo que te digo y todo irá bien! Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si por alguna razón aún no lo estáis Y recordad que podéis seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook También hay cosas interesantes ahí Aparte de las que acabo de nombrar Así que echarle un vistacillo, ¿vale? La descripción no muerde ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós!